La invitación al gerente general de César Garza, aquí el señor Roberto Pulido, tiene palabras de agradecimiento para él. Miren, el que vaya para su casa de mi casa en otro lado, ya saben, es que es un machito de tu corazón, hay un caído de la pesca, cosas así, huevo o un pescadito para el muestre, partido de la nada, pero, ok, aquí el que está en su casa, hay que usar el que está en su casa, y todo sucede en el cambio, el compromiso para allá va a pasar, tiene su casa, y hubo una caída de agua y una salida en el nudo. Una fotografía, esta camisa tiene más puente porque era como para pequeña, no como para que se sienta. Ahora la camisa es una que le diría mal conmigo, nuevamente a raza, gracias, felicito por lo que te he dado a todos ustedes. Gracias. Adiós, Dios. Agradeciendo al señor Roberto Pulido, el señor César Garza, gerente general de aquí en Ático, directo 12. ¡Mesa noche! ¿Qué les parece si para cerrar con bronches de oro esta excelente presentación del señor Roberto Pulido, vamos a tocarle? Jorge, ¿no es otra Jorge aquí todavía? Jorge, no, Jorge ya se fue. ¿Ahí anda, Jorge? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue mi compañero? ¿Ahí anda, Jorge? ¡Ahí! ¡Ándale! ¡Pasaba retirarse, Jorge! ¡Aude! De los rijos, señor Roberto Pulido, para despedirnos en esta noche, y para cerrar con bronches de oro esta excelente presentación del ático 512, gracias a toda la raza que hizo presencia en este bonito lugar. para todos ustedes de parte del señor hoy que está celebrando sus 45 años de trayectoria musical les va a cantar este bonito tega ¡Tení para ti! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplauso! ¡Viste por unidos unidos! ¡Aplauso! ¡Con permisoелиculo que sea! ¡Gracias! ¡Gracias!